Grande, sí, al pequeño no Hombre mal, como siempre, lo que pasa es que nosotros no nos podemos quejar, solo se pueden quejar ellos que son los intocables Y de repente todo el mundo es de Boca o de River ¿Y dónde están los hinchas de Atlanta, los hinchas de Aldo Sidi o de Defensores de Bursaco? En ningún lado, porque ahora son todos caretas que son o de Boca o de River Y así no sirve En los últimos años, en las redes sociales, ha surgido un curioso escudo compuesto por la unión entre comillas de River y Boca Estos elementos de por sí particulares crearon una base Y sobre esta base se construyó el poder más grande de toda internet Es decir, un meme Hablando en serio, ¿qué carajo es Bober o Rica? ¿Un chiste? ¿O acaso existe algo más? Te aviso que si no sos argentino probablemente te sientas identificado de igual manera Porque el efecto Bober es muy abarcativo Dicho esto y sin más nada que agregar Continuemos Contrario a lo que se puede pensar Bober no es un meme per se Sino que es un concepto creado para criticar un hecho que viene sufriendo a muchos hinchas Que no son precisamente de Boca ni tampoco de River O sea, básicamente el duopolio futbolístico Ahora bien, el problema con todo esto es que tanto en Argentina como en América también Ya verán por qué incluyo al continente Hay muchísimos equipos que lograron ganarse su espacio dentro de este deporte por medio de su fútbol Sin embargo, por el poder mediático que generan tanto Boca como River al ser tan populares El resto queda completamente eclipsado Solo para poner un par de ejemplos Ya que estamos Cuando Lanús jugó la final de la Copa Libertaria 2017 ante Gremio Los medios apenas hablaban del tema El tema de que se hablaba generalmente era ¿Por qué River quedó fuera? Y no tanto la gesta de Lanús Que, dicho sea de paso, hizo historia y era su primera final No era poca cosa precisamente Y claro, ni hablar de la serie entre Boca e Independiente del Valle en 2016 Porque se responde por sí solo Ha ido cambiando, los equipos se han ido equiparando Ya entonces Entonces sí Entonces hay un margen Ahora agregó Carlos Aymar La bombonera ya no es la bombonera Entonces, a ver, entonces al final ya es Independiente del Valle Cae contra Atlético Nacional ¿O crees que San Pablo tiene alguna chance? Va a dar un margen ¿Vos cómo? Independiente del Valle Y sí, ya me lo veo venir Seguramente uno comentará lo siguiente Dale, Nero Ese programa es argentino Obvio que hablarán de Boca Y sí, es cierto Pero en parte Porque en realidad se transmite por toda América Por tanto, un ecuatoriano hincha de Independiente del Valle No pudo ver o escuchar casi nada de su equipo Si no de Boca Un rival que, por cierto, ya había eliminado recientemente Por todas estas injusticias mediáticas Los neutrales crearon Bober Una cargada de los otros equipos para decir que el Millo y el Ceneise Son la misma cosa Por más de que intente diferenciarse Por más de que uno le diga a otro Sos la B O el otro le responda Moriste Madrid Los dos actúan iguales ante cualquier situación Y se les da la misma atención Ojo ¿A qué me refiero cuando digo que se les da la misma atención? Simple Cuando River o Boca no quieren jugar partidos contra Unión O San Martín, por ejemplo Se les cambia la fecha en prejuicio de los chicos ¿Qué? ¿No te convenció ese ejemplo? Bueno, te doy otro Cuando se jugó la final de la Copa Libertad del 2018 Se tuvo que cambiar la sede a Europa Por la prepotencia y la poca confianza que generaba jugar un clásico así ¿Pero por qué se jugó en primer lugar y no se suspendió directamente? ¿Cómo cabría esperar? Sencillo, gente Porque era Boca contra River Si la final hubiese sido Alianza Lima contra Emelec Les aseguro que no se jugaba Porque a nivel publicidad A nivel marca No representan nada como si lo hacen estos dos colosos Porque en definitiva Bober es el reflejo del fútbol como la ley de la selva Y en este juego La cadena alimenticia siempre favorece al más grande O en este caso en concreto A los más grandes Tal como dije antes El efecto Bober no ocurre solo en Argentina Sino también en el mundo entero Con Madrid y Barcelona como la musa por excelencia Peñarol Nacional Porto Benfica Manchester City, Liverpool, etc Pero no solo eso También existe el oligopolio Que es aún más descarado Porque ahí solo existe un equipo como la carta de presentación de una liga Como Juventus Bayern Múnich PSG Y la lista sigue Con todo esto no quiero decir que está mal que existan equipos grandes Porque evidentemente se ganaron su lugar a base de buen fútbol Bueno, no todos Y lo repetiré las veces que sean necesarios Mi punto es Que el negocio del fútbol ensucia el deporte en sí Al hacerlo tan desigual Ya que le da más poder a los grandes Mientras que los chicos son aún más chicos Que antes Sin contar Y sí Tocaré este tema muy brevemente Los hinchas artificiales Que se hacen de un equipo O varios Como cual promiscuo se cambia de ropa interior Porque, no sé Es cool Y me gusta ser del Chelsea Del City Del PSG Porque lo vi una policía de Instagram Y me recopó Y me compré esta camiseta cara Oh sí Qué loco que soy Parece una tontería Pero este consumismo exagerado Que vemos en las publicidades Y compramos solamente porque es la marca Perjudica a los chicos Y no me refiero a Puma O Nike Sino marca City Marca Chelsea Marca PSG Y no No es la pasión No es un sentimiento lo que tenés Lo que te ayuda que compraras eso Fue la publicidad Y el sustrato que generan estos clubes Hacer dominio Lo que provoca que uno compre Y ayude en parte A que esta desigualdad Exista Pero no es culpa de los hinchas Si no Como el fútbol Pasó a ser Un negocio Bastante cruel De resto para terminar Te pregunto ¿Crees que en tu país También existe un efecto bober? Deja tu respuesta En la caja de comentarios Ahora sí gente Este video terminó Si te gustó Dale me gusta Y suscríbete a mi canal Para ver mucho más contenido Por cierto Visita mi cuenta secundaria Nero Contesta Y mi cuenta de Instagram Por si te interesa De resto Chau Hasta luego Y sobre todo gente Y ahora más que nunca Por favor Cuídense Chau 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 Chau